Cambiamos de tema, enseguida vamos a venir a Chamicar La Rioja. Nos vamos ahora a Brasil. Analizamos específicamente el trabajo de Estara a nivel global. Nosotros estamos hoy aproximadamente 2.600 personas trabajando con todos nosotros. La sede principal está en Nomitoque, Río Grande del Sur, pero tenemos filiales en más de 2 ciudades. Y importamos hoy para 35 países del mundo. Tenemos una línea de productos que va de janeiro a janeiro. Todos los meses del año tenemos una máquina haciendo en la producción. La compañía tiene también una participación muy importante en el mercado argentino. El objetivo fundamentalmente es la fabricación de alguna de sus líneas de productos y la comercialización a nivel nacional a través de una red de distribución muy importante. Hoy lo que venimos a mostrar, que es lo que apunta fuerte Estara, es una fumigadora. Último modelo con toda la tecnología. Y una máquina que cumple la doble función. La de fumigación, fertilización de líquido y a su vez fertilización de sólido y siembra de cobertura. El Emperador 3.0 es una máquina muy novedosa que en este mercado ninguna marca lo tiene. Y creo que a nivel mundial no hay fábrica que lo haga. La verdad que muy contento de poder mostrar un producto totalmente novedoso. También traemos una fertilizadora de arrastres de la línea Hércules, muy vendida por ello en Brasil. Haciendo la apertura acá en el evento en Las Varillas Córdoba. Y formalmente también llegar a todos los clientes de la zona. Ya con la marca Estara y Ferrari trabajando en conjunto. Afianzando y haciendo crecer en esta zona lo que es la empresa Estara. Estamos haciendo la presentación comercial hoy en nuestro local de Las Varillas. Y mañana lo vamos a hacer en nuestro local de La Playosa. Hemos instalado una relación comercial con la gente de Estara. Firma Brasilera que se instaló en el país ya hace un año y medio. Y bueno, nosotros estamos haciendo la presentación comercial aquí en Las Varillas. Mostrando en este caso algunos de los productos que tiene la firma. Que son las fertilizadoras de 10.000 litros de acción inoxidable de cinta. El Emperador 3.0 único equipo en el mundo combinado que permite fertilizar y fumigar. Y el Emperador 4.000 que la verdad que son productos muy de punta. Que la verdad que vale la pena conocerlo para ver la calidad que tiene el producto. La forma de estar a trabajar más que hacer el producto es estar cerca del cliente con reventas. Y lo que buscamos y encontramos en Ferrari Maquinaria es... Los hermanos Ferrari tienen una particularidad muy buena de la forma de trabajo. Que es muy parecida a lo que pensamos nosotros como empresa. Que es salirse del campo, estar cerca del cliente y tener energía para promocionar ventas. Y el día de hoy es un esfuerzo de nosotros en conjunto. Para recibir la gente y mostrar las novedades que tenemos. Que de verdad creo que lo van a gustar mucho. Momento de hacer una nueva pausa en nuestro programa de hoy. Enseguida continuamos en el próximo bloque. Volvemos desde la provincia de La Rioja con estos temas. Todo productor cuenta con dos herramientas básicas para hacer mejora dentro de sus sistemas de producción. Que es la selección y los cruzamientos. Como de estos temas menyseron a nuestro lado, Gracias por ver el video.